en el pacto histórico hay molestia con los ministros del gobierno petro proyectos ambientales estancan y la agenda no está alineada suscríbete a mg noticias activa la alarma para notificaciones y no olvides ayudarnos con nuestra causa dando un reportaje la bancada del gobierno de gustavo petro cree que cuando han pasado dos años en la administración del cambio aún hay un problema que no ha podido resolverse la comunicación entre los ministros y los congresistas que apoyan al mandatario en el congreso ellos defienden la independencia legislativa y a la vez están convencidos de que necesitan estar articulados con los ministros para sacar adelante los proyectos que plantea petro pues es difícil para estos parlamentarios aparecer sólo en las fotografías cuando van a las radicaciones de los articulados y no estar en la construcción del proyecto político esos reparos han ocurrido con el ministerio del interior que dirige juan fernando cristo el de ambiente a cargo de susana muhammad y el de agricultura con la recién posesionada ministra martha carvajalir cartera en la que los tiempos de jennifer mojica la comunicación era limitada es más esos canales rotos fueron en la constante durante la legislatura anterior con el trámite de las reformas pensional y laboral al cargo de gloria ramírez una relación que terminó recomponiéndose a último momento para la aprobación de la pensión al y que se le activó para las últimas semanas con las movidas que está haciendo ramírez en el congreso a fin de pavimentar el trámite del articulado sobre el sistema laboral colombiano varios congresistas del proyecto político el pacto histórico y de la alianza verde que están en las filas del fetrismo relataron que se han sentido excluidos en la relación con los ministerios y advirtieron que esa parte de comunicación ha puesto en riesgo proyectos clave del gobierno como la prohibición de fracking en colombia y ese asunto lleva directamente a la cartera de muhammad que es la encargada de moverse en el legislativo para dicho tema la iniciativa se hundió en junio en la comisión quinta de la cámara de representantes y los legisladores de la bancada de gobierno alegan que se cayó por la parte de liderazgo del ministerio para promover la iniciativa de hecho estos consideran que la relación con la cartera de ambiente ya es un asunto perdido pues desde el comienzo la ministra no puso ante sus prioridades el vínculo con el poder legislativo cuestión que se convirtió en el palo en la rueda para uno de los legisladores a fin de tramitar ese texto una de las promesas que hizo gustavo petro desde su campaña la otra fisura de la bancada con la ministra surgió por cuenta de la cop 16 de la biodiversidad que se llevará a cabo a finales de octubre en cali y sobre la que la bancada del gobierno alega que se ha sentido excluida pues ellos sostienen que como parte del proyecto político debería participar en su planeación pero no por el caso mientras no los incluyen en las gestiones oficiales los verdes que respaldan al petrismo listan un encuentro internacional de partidos verdes en el mundo en el marco de la copa le he dicho que tenemos que plantear la manera en la que se hace el relacionamiento con las comisiones porque hay muchos reparos sobre todos los partidos tradicionales con la poca relación que hay y eso hace que sea más difícil llegar a consensos el práctico salió adelante en el senado con una ausencia enorme del gobierno y dificultad de negociación sostuvo una legisladora del pacto histórico el efecto hubo legisladores que sólo pudieron conversar como jamás el lunes de esta semana cuando la ministra asistió al congreso para radicar un proyecto de ley que busca que la realización de la cop 16 esté exenta del impuesto del iva desde el momento de la promulgación de esa ley y hasta un mes después de que termine el evento ahora el ministerio me queda la tarea de buscar los votos para aprobar la ministra presentó la articulada compañía de los congresistas del pacto histórico y entre ellos hay legisladores que llevan semanas esperando que le respondan derechos de petición de parte de su despacho aseguran que los proyectos que se convirtieron en ley en los últimos meses como la prohibición de las corridas de todos consiguieron salir a flote gracias a las gestiones del ministerio de las culturas y no del despacho muhammad que también estaba directamente implicado con el tema llama la atención que la ministra es uno de los nombres que está en el sonajero del petrismo para la candidatura presidencial de 2026 y por lo pronto sólo tiene el respaldo de los congresistas que militan en la colombia humana cambio en interior la relación con el ministro cristo es un asunto de grises en el pacto están viendo con malos ojos que su prioridad sea reunirse primero con el resto de sectores antes que con los congresistas de su mismo grupo político aunque leen entre líneas que se está listando un acuerdo político en el congreso para sacar adelante las reformas ha habido un gran distanciamiento desde el principio y eso ha causado un efecto negativo en la bancada muchos ministerios están de puertas cerradas a nosotros eso es una orden que dio el presidente son contados los congresistas que han sido invitados a eventos hacen cosas a puertas cerradas con las bancadas de la oposición y de la pseudo oposición y no cuenta con nosotros solamente nos buscan cuando necesitan el voto y si queremos manifestar el incompromismo con algún tipo de situación entonces nos caen encima por criticarlo aseguró un congresista del pacto histórico quienes son más cercanos a la izquierda no se sienten representados por el ministerio del interior juan fernando cristo pues no pertenece a las bases del proyecto político la pisura más evidente ha sido la de ese ministro con la senadora isabel joneta quien está insistiendo en un proyecto de ley para permitir la reelección a pesar de que el encargado en la cartera política la ha desautorizado en sus declaraciones públicas pero llama la atención quien mientras que los del pacto se quejan del ministro cristo los verdes alineados con el gobierno si están conformes con su gestión y hasta ya haya existido contactos para tentar las bases de trámite de la reforma laboral que va para su segundo debate en la cámara y es hasta ahora articulado con más avances en el legislativo los congresistas también vienen de una relación rota con el ministerio de agricultura las entidades adscritas a esto prueba de ello es que de la agencia nacional de tierras no asistieron a los debates de concorritados para discutir la reforma agraria en las comisiones del congreso nosotros los congresistas somos los que estamos entre la espada de la pared porque tenemos los puentes de comunicación cerrados ya nosotros no reclama el pueblo por los resultados mencionó otro de los legisladores con ese panorama el presidente petro se entra en una nueva legislatura en la que necesita su bancada para que la prenda recuerda pero sus ministros aún no se conectan con los cangresistas del proyecto político para tramitarlas por favor dejar sus comentarios suscribirse a ng noticias y activar las notificaciones de alerta para recibir las últimas noticias muchas gracias